Keylor Navas, bienvenido a tu casa. Estás a punto de enfundarte la camiseta del Real Madrid. Será la primera vez que un jugador de Costa Rica lleve este escudo en nuestros 112 años de historia. Vas a tener por tanto el honor y el orgullo de ser el primer hombre de tu país en jugar en este club. Es difícil, pero estoy demasiado contento, es algo que siempre soñé. Y voy a darlo todo por este club, voy a dejar el corazón en cada entrenamiento, en cada jugada. Espero poder ayudar a conseguir muchos títulos, espero poder ayudar en todo lo que en mi alcance esté posible. Y lo último que puedo decir es pura vida y a la Madrid. Ahí bajo aquí con el disparo... ¡Qué parada de Keylor Navas! Sí, sí, Quique, es para ponerse las manos en la cabeza porque la intervención... Primero el lanzamiento, es brutal. La rasca de Joaquín. Ahí como sube el balón y ahí el vuelo sin motor para meter esa manopla de Keylor. ¡Brutal! Tremendo, tremendo la palabra de Keylor y... Tú siempre decías que nunca te iría, sino que iría bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime eso lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te dañé. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte que... Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por temerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Te arrepiento, porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entiendo yo a ti. Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba, solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres. ¿Por qué somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también? El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo. Sé que el futuro no está más delante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gané el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido. Existen más cartas que nunca se dieron, ¿por qué ya me cuerdas? ¿por qué ya he escrito? Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por temerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Rebiento, porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti. ¿Por qué tus acertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir? ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por temerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Rebiento, porque a veces ni yo me entiendo, cómo voy a entender lo nuestro, si nunca te entendí ni a ti. Tú siempre decías que nunca te iría, sino que iría bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre. No te pierdas, 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 solo tiene un nombre. Gracias.